Por cuidarme y protegerme Durante un concierto en Dallas el 29 de junio Callando a todos los que criticaron este supuesto distanciamiento Todo lindo, todo muy emotivo, sí Aunque detectamos algo que no cuadra bien ahí Para empezar, casi no hubo contacto entre ambos No hubieron muchos abrazos o caricias Que expresaron la alegría de Pepe por ver a su hija Inclusive hay quienes aseguran que ambos buscaron tener el mínimo contacto posible Lo que derramó la última gota del vaso fue que se eliminó uno de sus temas a dueto Lo cual desató una ola de preguntas entre los fans Aparentemente Pepe habría decidido eliminar del repertorio el tema Tu sangre en mi cuerpo Debido al enojo y rencor que siente por la nueva relación de Ángela Dejando salir a la luz que tal vez las cosas todavía no están del todo bien Pues esta canción representa un momento único entre padre e hija Nos permitía ver la conexión entre ambos y el amor paternal que siempre ha tenido Pepe por la querida Angelita ¿Qué pasó con ese cálido amor que solía tenerle a su hija? Pues se sabe que la menor de la dinastía Aguilar Ángela siempre fue la preferida de su papá Pepe Fue un 10 de junio que las cosas comenzaron a ponerse gachas Ese día Ángela confirmó su relación con Ola a través de una exclusiva para Ola Pues ambos fueron captados juntos en diversas ciudades Pepe nunca declaró para los medios Pero pudimos ver como el alejamiento entre padre e hija si fue notorio Ya no subían fotos o contenido juntos Ni la acompañó en la premiación de Billboard Mujeres Latinas en la Música Y no contestó a su mensaje del Día del Padre En varias ocasiones Pepe siempre aseguró haber tenido conversaciones Y explicarles que es lo correcto y no Sobre todo con la cantante mexicana Quien según su padre ella siempre fue coqueta desde pequeña Por lo que posiblemente la actitud de su hija le desagradó mucho Es lamentable ver como se parte en pedazos la relación tan cariñosa que solían tener padre e hija Desde muy pequeña Angelita acompañó a su padre en varios de sus conciertos Hasta que él decidió apoyarla para que también cante en uno Ambos tienen una conexión muy especial Y esto se puede ver en conciertos y entrevistas Asimismo Pepe siempre ha sido muy protector con sus hijos Sobre todo con su pequeña Angelita Quien admite que su progenitor es algo celosito Ángela siempre ha resaltado el amor y el orgullo que siente por su padre Pues fue gracias a él que su carrera como cantante ha logrado despegar Vaya que estos dos si se derriten de amor Hasta nosotros de recordar como un Pepe más joven jugaba con una pequeña Angelita Pero ahora nosotros te preguntamos ¿Crees que Pepe y Ángela están alejados? ¿Será que siente enojo por la controversial relación de su hija? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú Luego de ver su reencuentro ¿Tú les crees? Y ahí lo tienen mis chismosos No te olvides de darle like al video Compartir y suscribirte al canal Para enterarte de lo más Y de chismes en México Hasta la próxima